siguen días, acaba de amanecer para mí todavía. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios que nos dejó llegar a pesar de esta lluviecita. Aquí andamos, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, vamos a comenzar las actividades del día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial de parte del Padre Marcos de San Francisco. Bueno, tenemos el gusto de conocer al seminarista Juan David Cardona. Espeitia. Ah, Espeitia. Ok, pues Espeitia. Le damos la más cordial bienvenida, muchas gracias. Y le pedimos que él nos comparta el tema siete acerca de los evangelios. Pero bueno, le dejo el micrófono. ¿Todos tuyos? Bueno, pues me voy a quitar un poquito aquí porque estoy lejos de ustedes y estoy con la distancia. Pues bueno, mi nombre es Juan David Cardona. Soy seminarista aquí en la Ciudad de México. Soy colombiano. Y bueno, hoy vine a darles a ustedes este tema de formación número siete. El Padre Marcos era el que iba a dar el tema, pero él tuvo un percance con su familia porque su papá está un poco enfermo. Entonces, pues fue a... se dirigió hacia su casa paterna para estar con su familia. Entonces, me ha enviado a mí, y pues bueno, como les decía, mi nombre es Juan David Cardona. Soy seminarista aquí en la Ciudad de México, en un seminario del Arquidiócesis de México, que se llama el Seminario Hispano. ¿Sí? La Arquidiócesis de México tiene tres seminarios. En la Arquidiócesis de México contamos con el Seminario Mayor, o el Seminario Conciliar de México, pues que es el gran seminario, y que ustedes han tenido la dicha, los de Cristo Rey, de tener aquí en esta casa a varios seminaristas viviendo aquí, la experiencia de seminario. Esos son seminaristas del Seminario Conciliar de México. El segundo seminario es el Seminario Redentorismater. Es un seminario que es de los catecúmenos. Es como una comunidad, una especie de dioses sanos, que viven ellos así, como una especie de espiritualidad propia, que es su fundador, se llama Kiko Arguello, una persona, pues uno europeo, pues que decidió fundar esta comunidad, esta espiritualidad, y ellos hacen parte y hacen presencia en la Arquidiócesis de México. Y el tercer seminario del Arquidiócesis de México se llama el Seminario Hispano. Fue un seminario que fundó don Norberto Rivera, y va hacia los años 2000, para las vocaciones que vamos hacia Estados Unidos, y que por alguna u otra circunstancia migratoria, no hemos podido llegar a Estados Unidos, o han sido deportados de Estados Unidos, o han sido migrantes, entonces para poder estudiar para el sacerdocio, no pueden estudiar en Estados Unidos siendo migrantes. Entonces tienen que regresar a México, estudian en el Seminario Hispano, entonces nuestra formación y nuestras eucaristías son en inglés también, lunes, miércoles y viernes en inglés, estudiamos inglés, un poco la formación de Estados Unidos, y luego, ya después, ya primero Dios, ya regresamos a Estados Unidos. Entonces yo vine desde Colombia, porque mi obispo, yo pertenezco a una diócesis que se llama la diócesis de Yakima, en el estado de Washington, cerca de Canadá, arriba de los Estados Unidos, arriba, una diócesis muy misionera, el 80% de mi diócesis es gente mexicana, de Michoacán, de Guerrero, de Puebla, gente que se ha ido allá a los Estados Unidos, y se han quedado, gente legal y gente ilegal también, que se han pasado por el río, etc., paisanos de ustedes que hacen parte de la diócesis. Entonces el obispo, contextualizando un poco por qué estoy en México, me dijo, mira Juan David, porque yo tengo un tío que es sacerdote allá, entonces me invitó a la diócesis y entonces me dijo, mira Juan David, tú no tienes todavía tus papeles de americanos, entonces en México hay un seminario que se llama el Seminario Hispano, y este seminario, allí tú vas a estudiar dos añitos, mientras te organizamos todo y puedas irte a los Estados Unidos. Entonces ya este agosto, cumplo un año en México, y pues aquí estamos echándole ganas aprendiendo mucho de México, aprendiendo mucho de la cultura, de la comida, de las costumbres, un poco cambiar el chip nuestro para poder aprender las palabras, la comida, los comportamientos culturales de la gente, para poder aprender. Entonces ha sido un aprendizaje para mí, de dejar un poco mi cultura, mis palabras, mis cosas para aprender las de México. Entonces pues ahí estamos, y vamos a estar otro año en la Ciudad de México, aquí compartiendo. Conozco esta comunidad, esta parroquia, porque pues soy compañero de Fer, que Fer estudió también, estuvo aquí viviendo, y pues tuve la oportunidad de venir muchas veces aquí a Cristo Rey, y bueno, hoy pues estoy en la parroquia San Francisco, me mandaron a una experiencia de pastoral, un mes y medio. Entonces pues por eso, toda esta historia, para decir que estoy aquí hoy con ustedes. Entonces yo los quiero invitar, vamos a ver el tema de los evangelios, es una formación básica, yo estuve mirando esa cartilla, no la conocía, pero me pareció una síntesis, bueno, síntesis de la síntesis, algo muy concreto, y muy sencillo. Cualquier persona, yo digo que hasta esto se puede compartir con los jóvenes, los niños, los adolescentes, este curso de formación, que yo sé que son varias cartillas, pero esta específicamente es como un acercamiento a la palabra de Dios, un acercamiento a la Sagrada Escritura. Entonces antes de iniciar con nuestro tema, yo los quiero invitar para que hagamos una oración al Espíritu Santo, y una dinámica. Entonces pues, los invito a que cantemos al Espíritu Santo, y vayamos orando muy especialmente. Vamos a ponernos en consonancia de oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo, yo los invito a que cierren un momento los ojos, para que en un momento de oración le hablemos a Dios, y le digamos, ven Espíritu Santo, manda tu espíritu, para que llegue a este lugar, llegue a nuestras vidas, y pueda transformar nuestras realidades. que sea Él quien guíe a esta reunión, quien sea el Espíritu Santo, que ponga las palabras en nosotros, para que podamos crecer, formarnos, alabarlo, con cada uno de nuestros testimonios, y cada uno de nuestro trabajo, en nuestras comunidades parroquiales. Yo los invito a que cada uno en su mente, le va a decir al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a este lugar, ven Espíritu Santo a este espacio, ven Espíritu Santo a nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia, permítenos aprender mucho en esta hora, en esta hora y media, dos horas que vamos a compartir, permítenos Espíritu Santo, que se derramen tus siete dones en nuestra mente, el don de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de consejo, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. Digámosle al Espíritu Santo, que se derrame en nuestras vidas, se derrame en nuestras almas, se derrame en nuestro ser. Oh Santo Espíritu de Dios, te pido para que nos ayudes a comprender tu mensaje, nos ayudes a comprender el mensaje, que hoy quieres darnos Espíritu Santo. Hemos venido Espíritu Santo hacia este lugar, a pesar de la lluvia, a pesar de las dificultades, a pesar de nuestro trabajo, y también los que nos están viendo a través de los medios de comunicación, que están en sus casas, en sus trabajos, también oren desde allá, al Espíritu Santo, para que se derrame en nosotros, y nos pueda ayudar, nos pueda ayudar a entender su palabra. Hoy, que vamos a ver los evangelios, nos ayude a entender cuál es el mensaje de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos para que nos hagas dóciles a ti, te pedimos para que seamos mejores personas cada día, y que esta formación, no solamente nos sirva, para que seamos intelectuales, para que seamos personas que sepan de la Biblia, personas que sepan de teología, personas que sepan de pastoral, sino también para que nos transforme la vida, y nos pueda ayudar a ser personas tuyas, buenos cristianos, gente que manifieste con su vida, la alegría del Evangelio. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no ser personas amargadas, a ser personas, que puedan disfrutar, de la fe, disfrutar de este momento de oración, y llenarse con tu presencia, en cada Eucaristía, en cada oración, en cada Rosario, en cada Sacramento, permítenos Espíritu Santo, por eso te decimos, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, Lléname con tu bondad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, no se me siente, no se me siente que vamos a hacer otra actividad A ver, yo con los catequistas, que aquí hay varios catequistas De la Parroquia de San Francisco, que también he tenido la oportunidad De darles un poco de formación Hacemos una dinámica y podamos ser jóvenes, grandes, pequeños, lo que sea Pero siempre hay que tener un corazón juvenil de alegría Porque Cristo no es tristeza, Cristo es alegría Y esa alegría se manifiesta en cada uno de nosotros Hoy vamos a hacer una actividad Yo les voy a enseñar un canto Y ustedes van a hacer lo que yo les diga A ver, la canción dice Yo edifiqué una casa ¿Cómo dice? Yo edifiqué una casa ¿Se acuerdan? Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Entonces dice la canción Yo edifiqué una casa ¿Cómo dice? Yo edifiqué una casa Entonces cantando Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca Edifiqué Sobre la roca Vamos a ver desde el principio A ver Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca Edifiqué Bien Y era Cristo Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué ¿Sí? Sobre la cual Vamos a ver Si se la aprendieron o no Vamos desde el principio otra vez Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca Y era Cristo Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual Muy bien Luego dice Y esa casa no se cae Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está Bien ¿Se la aprendieron o no? A ver Ustedes solitos A ver Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca Edifiqué Y esa Y esa Porque está Y esa Aquí me trajeron esta base ¿Para qué? Para poderles enseñar bien Con las dos manos A ver cómo es que es la dinámica A ver Ya está aquí Listo Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca Edifiqué Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual Yo edifiqué Y esa casa Y esa casa no se cae Porque está Sobre la roca Y esa casa No se cae Porque está Sobre la roca ¿Se la aprendieron o no? Vamos a ver con la guitarra Yo voy a tener las manos ocupadas Aquí con la guitarra Entonces ustedes van a Van a hacer la dinámica A ver Vamos Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca Edifiqué Y era Y era Sobre la cual Yo edifiqué Y esa casa No se cae No, no, no Esta formación de cefalalla Y esa casa A ver Con ánimo Con ánimo Vamos a bajarle un poquito el tono Porque este me quedó muy alto Y esa casa No se cae Porque está Sobre la roca Y esa casa No se cae Porque está Sobre la roca ¿Sí o qué? Va Entonces les repito otra vez Yo Edifiqué Casa Roca Edifiqué Y era Cristo La roca Sobre la cual Y esa casa No se ¿Por qué? Porque está Y esa casa No se cae Porque está Sobre la roca Vamos a ver si aprendieron Pero con sabor Con ritmo Y ese No, no Con ánimo Con ánimo A ver Va Yo edifiqué Yo edifiqué Una casa Yo edifiqué Una casa Sobre la roca Edifiqué Y era Cristo La roca Y era Cristo La roca Sobre la cual Yo edifiqué Y esa casa No se cae Porque está Sobre la roca Y esa casa No se cae Porque está Sobre la roca Muy bien Entonces vamos a ir Media vuelta A la izquierda Y vamos a decir Así como un caminadito Así poquito Paseate Nazare No Nazare No paseate Hey ¿Cómo es? Paseate Nazare ¿Cómo es? Hey, hey, hey ¿Cómo es? Hey Y damos Media vuelta Paseate Nazare Nazare No paseate Hey No, pero ese ánimo A ver Hey Eso Y damos otra vez La vuelta hacia acá Y otra vez hacia acá Y ahí vamos Vamos a ver Paseate Nazare Media vuelta A la izquierda Paseate Nazare Nazare Paseate Paseate Nazare Nazare Paseate Paseate Nazare Nazare Paseate Paseate Nazare Nazare No paseate Paseate Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca Edifique Y era cristal la roca Y era Sobre la cual Yo edifique Y esa casa Porque está Sobre la roca Y esa Porque está Sobre la roca Paseate Paseate Nazare No Nazare No 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 paseate Y un grito de jubileo Van a ser ustedes solitos 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 La última La última La última La última Perezoso A ver A ver A ver J Sobre la Sobre la Sobre la cual Y esa Casa ¿Por? Y esa casa No se cae Ahora sí nos vamos a sentar ya nos cansamos, muy bien los colombianos somos como los mexicanos gente muy alegre y siempre manifestamos la alegría en los cantos, en el baile bueno, etcétera entonces que bueno que iniciemos primero con la oración y luego con este tipo de dinámicas que si veníamos que si veníamos un poco a dormir mecidos, cansados pues bueno, esto ya nos quita un poco nos activa para poder ver la clase de hoy muy bien, yo les indicaba pues que para que trajeran Biblia a todos, trajeron Biblia trajeron un cuadernito donde apuntar el libro bueno, muy bien, entonces vamos a ver vamos a ir al tema de hoy en la cartilla, para no salirnos de la cartilla es el tema de los evangelios como les decía anteriormente esta cartilla es muy completa me parece que es una cartilla muy completa que resume muy bien lo que es como una iniciación a la Biblia como lo dice el título entonces hoy vamos a ver el tema de los evangelios ¿cuáles son los evangelios? Lucas, Mateo muy bien Marcos, Mateo, Lucas y Juan y también los hechos de los apóstoles ¿no es cierto? no y también las cartas de San Pedro también no y también el apocalipsis muy bien entonces vamos a ver el tema de los evangelios ustedes dirán ¿qué es evangelio? ¿sí? vamos a ver un poco de la historia de la palabra evangelio evangelio es probablemente una de las palabras más distintivas y características del vocabulario cristiano siempre escuchamos evangelio por todas partes hay que el evangelio que el anuncio del evangelio que somos testigos del evangelio y el evangelio y el evangelio pero ¿qué es evangelio? esta palabra no tuvo en sus primeros inicios una connotación cristiana tuvo una connotación pues digámoslo así pagana digámoslo entonces desde los inicios del cristianismo hasta nuestros días se utiliza corrientemente para designar la buena noticia que constituye el núcleo del mensaje de Jesús ¿qué quiere decir evangelio? ahora lo conocemos buena noticia ¿sí? ahora bien la familiaridad que genera este uso habitual puede ocultar los matices que esta palabra tenía para los primeros cristianos en el contexto en que ellos vivían la palabra evangelio no se usaba tan frecuente como hoy ya les voy a explicar por qué y además tenía un significado diferente al que tiene para nosotros fueron ellos quienes con el uso frecuente hicieron de esta palabra un término clave para el lenguaje del cristianismo entonces como les decía ¿quién hizo popular esta palabra evangelio? los primeros cristianos empezaron a usarla 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 pero esta palabra no nació como una palabra cristiana ya les voy a explicar por qué muy bien ciertamente el término existía y era utilizado tanto en contexto judío como en el mundo helenístico en el contexto judío existía el verbo viser que significaba anunciar buenas noticias cualquiera que sea entonces alguien decía viser este trae buenas noticias a donde sea entonces se conoce también que llegaban a los pueblos pues no es como ahora que en el whatsapp y en el facebook se publica no la elección del papa francisco hace 8 años 9 años 10 años y ya todo el mundo lo sabemos en cuestión de minutos en el tiempo de jesús pues eran días meses en que los mensajes llegaban hasta incluso años en que las buenas noticias llegaban entonces cuando llegaba el mensajero decía viser viser que era pues ay usted trae buenas noticias y cuando no decía viser ay que pasó que pasó que tiene para preocuparnos o bueno etc esta palabra viser que la septuayinta la septuayinta es una de las traducciones de la sagrada escritura la primera traducción de los 70 ancianos ya hemos escuchado esto había traducido por evangelizetai sobre todo en algunos pasajes del profeta isaías que habla de la acción liberadora de dios con respecto a su pueblo la acción liberadora era evangelizetai que quiere decir esto anuncio buena nueva noticias buenas la liberación del pueblo y después en el mundo helenístico por el contrario el término se empleaba en plural evangelia y se usaba sobre todo en el contexto de la propaganda oficial que desde el tiempo de augusto estaba estrechamente vinculada al culto al culto al emperador entonces cuando alguien llegaba un mensajero a los pueblos de palestina y decía evangelia que significa un anuncio del emperador no quiere decir ay este es cristiano este viene en nombre de jesús este viene a hablarnos de dios no era un mensaje del emperador entonces evangelia podemos decir que es una buena noticia una buena nueva así nació esta palabra en el contexto de jesús ya después los cristianos le fueron dando el sentido de buena nueva de jesús muy bien el evangelio hoy una de las principales cuestiones que pocas veces se habla es sobre la distinción entre la buena noticia de jesús y la buena noticia sobre jesús esto es muy importante si en el contexto de los primeros cristianos la palabra evangelio no era cristiana pues era un anuncio una buena noticia un mensaje del emperador cuando empezamos a escuchar a los primeros cristianos ya la palabra evangelio empezó a tomar forma 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 y ya se convirtió en la buena noticia sobre jesús en los evangelios escuchamos mucho hablar de jesús claro está y que jesús habla toma la palabra y en este contexto que jesús toma la palabra pues podemos decir que es el evangelio pues las palabras de jesús los dichos de jesús el mensaje de jesús y bueno estamos en lo cierto si es pero santiago huijarro que es un sacerdote que habla acerca de la sagrada escritura y en especial de los evangelios sinópticos que ya les voy a explicar que significa sinópticos habla y dice el evangelio no es solamente lo que dijo jesús no es solamente las palabras de jesús sino el mismo jesús si ahí dice es comprensible que si jesús utilizó dicha palabra tenía que referirse a la noticia sobre el reino de dios pero en el momento de escribir la vida y los hechos de jesús jesús pasaría a ser el principal mensaje siendo esta noticia o mejor aún el mensaje entonces quien es el evangelio el mismo jesús el mismo jesús para nosotros hoy en día es la buena noticia esa noticia que alegra una comunidad esa noticia que viene a traer un mensajero y que dice evangelio que es jesús ahí está son las palabras de jesús son los mensajes de jesús pero no solamente es eso es el mismo jesús la diferenciación entre la buena noticia de jesús y la buena noticia sobre jesús o sea jesús es la buena noticia jesús es el evangelio entonces por eso los evangelios que conocemos marcos mateos lucas y juan existen otros pero se consideran apócrifos y adelante les voy a explicar porque estos cuatro que les mencioné fueron los que ha visto bien la iglesia para poner dentro del canon o sea ponerlos para que lo leamos lo reflexionemos y estén dentro de nuestra biblia cristiana entonces estos cuatro evangelios de los que hablamos narran que a jesús de una manera diferente uno de un estilo diferente el otro el otro se enfoca en unos detalles más particulares el otro tiene una visión más amplia pero todos se enfocan en la vida de jesús la vida de jesús el centro de los evangelios el centro del evangelio es jesús que cada uno tiene autores diferentes que se escribió en tiempos diferentes que algunos no conocieron a jesús directamente pero pero escucharon hablar de él los testimonios la tradición pero todos se enfocan en la persona de jesús si entonces ese es como el contexto de los evangelios entonces como les decía evangelio buena noticia sobre jesús tenemos los cuatro evangelistas ahí me salió corto los de arriba pero bueno tenemos a marcos que es el evangelio más antiguo porque fue el primero que se escribió luego sigue mateo luego lucas y luego juan entonces ahora de una manera breve sencilla y general porque vamos a hacer un trabajo con la sagrada escritura vamos a ver cada uno de los evangelios nosotros en la universidad porque yo estudio también teología vimos este semestre una materia que se llama evangelios sin ópticos que es lucas mateo y marcos y vimos un semestre un semestre viendo esta esta materia y nos faltaron muchísimas cosas por ver muchísimas porque sobre este tema de los evangelios se puede hablar muchísimo y se pueden hacer estudios extensos extensos de cada uno de los evangelios pero ahora vamos a hacer la síntesis de la síntesis de la síntesis para poder hacer el trabajo contextual yo digo que cuando uno se acerca a la palabra de Dios y en especial a estos evangelios que son es la apertura al Nuevo Testamento como lo veían en el tema anterior esta es la apertura al Nuevo Testamento entonces es importante saber la teoría pero también la práctica ¿cuál es la práctica? agarrar la Biblia en las manos mirar comparar leer versículo por versículo ir a un lado ir al otro comparar mirar sacar lugares contexto fechas entonces ese es el trabajo que quiero que hagamos a continuación después de que les explique lo siguiente para que no solamente quede aquí en este tablero no solamente quede aquí en este lugar sino que también quede en la práctica en ustedes y los que nos están viendo a través de las redes sociales también puedan hacer el ejercicio en sus casas agarrar la palabra de Dios y leer lo que a continuación les voy a decir tenemos primero el evangelio de San Marcos este Marcos aparece con un león y a continuación les voy a explicar porque aparece con un león si Marcos es el evangelio más antiguo se dice que se escribió hacia los años 60 y 70 después de Cristo quien lo escribió siempre hay muchas dudas con referencia a las fechas los autores y no es preciso que ustedes digan si es que Marcos fue el discípulo de Pedro y si porque lo dice la escritura no se que no hay cosas ciertas del todo hay unos autores que dicen una cosa otros que dicen pero la mayoría concuerdan que el el que escribió el evangelio de San Marcos pues es un hombre llamado Juan Marcos que después pasa a ser el primer obispo de la iglesia de Alejandría si entonces se dice pues que Marcos no conoció a Jesús directamente sino que era discípulo de Pedro y escribió pues gracias al testimonio de Pedro imagino pues que hay muchos testimonios de los que él habría escuchado en su contexto y por eso escribió el evangelio de Marcos entonces es el más antiguo como lo decía y cuáles son sus destinatarios en ocasiones creemos que los evangelios literalmente fueron escritos ay porque va a haber una iglesia de dos mil años y va a haber una fe y va a haber templos y se va a celebrar la eucaristía y se va a leer el evangelio para que la gente escuche la vida de Jesús para que la gente escuche las maravillas de Jesús no los evangelios nacieron para una población específica el autor decidió poner una población específica de los evangelios y para quien escribió Marcos para paganos convertidos al cristianismo gente que no era judía gente que no profesaba ninguna otra religión sino que pues gente que tenía dioses así las religiones paganas o etcétera pero la gente que se quería convertir y dejar su mala vida o su vida de dioses extranjeros extraños y convertirse al cristianismo entonces para eso está dedicado este evangelio entonces por eso se llama el evangelio de los catecúmenos ¿por qué? ¿quiénes son los catecúmenos? a ver ¿quién me dice quiénes son los catecúmenos? Bueno, puede ser para la confirmación ¿quiénes son los catecúmenos? los catecúmenos son aquellos que están iniciando el proceso de fe que sean adultos o niños muy bien personas que están que van a empezar a caminar la vida de la fe puede ser que no se hayan bautizado que no hayan tenido la primera comunión que no hayan tenido la confirmación pero más que todo se refiere a la gente que no está bautizada que no ha recibido el bautismo entonces esa gente es la que va a empezar a caminar entonces Marcos es el evangelio para los catecúmenos ahí lo dice y lo vamos a leer en el tema con referencia en la página 46 dice el evangelio de San Marcos es una catequesis un manual básico para los catecúmenos es decir aquellos miembros de la comunidad que comenzaban a formarse para ser bautizados y ser integrados al grupo de los cristianos ¿qué pasaba? los destinatarios eran paganos entonces no sabían de la religión judía ¿de dónde venimos los cristianos? de los judíos porque Jesús era judío María era judía San José era judío entonces debemos un poco de esa esencia creemos en el Dios Yahvé en Moisés en el Éxodo en el Génesis entonces tenemos como esa herencia del pueblo judío los paganos ¿qué? no saben los paganos no tienen esa herencia no creen en el Dios Yahvé creen en otros dioses entonces una cosa y yo se lo digo a los que son catequistas es preparar a niños para la primera comunión y otra cosa es preparar a adultos para el bautismo primera comunión confirmación gente que nunca ha tenido vida de iglesia gente que jamás en su vida sabe que esa es la primera comunión confirmación ni ha ido a misa nada ahí está el trabajo más difícil porque con los niños gracias a Dios hay una esencia que a sus padres le han heredado o que han escuchado en la catequesis de primera comunión o algo así pero gente que nunca ha recibido nada en su vida de formación pues es más difícil entonces los destinatarios de marco son paganos o sea gente que no sabía nada de la fe del Dios Yahvé nada entonces por eso dice que es el evangelio de los catecúmenos de la gente que apenas inicia el camino de fe el camino de conocimiento de Jesús el camino de conocimiento de Dios entonces es el evangelio de los catecúmenos plantea el tema de la identidad de Jesús y el discipulado cuál es la esencia de Jesús aquí lo va a decir también al inicio presenta el origen y el fundamento de una de una alegre noticia la de Jesús Mesías Hijo de Dios posteriormente revela poco a poco la persona de Jesús a partir de una pregunta y según ustedes ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? y después contesta verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios al final el evangelio contesta entonces este evangelio nos va a decir la identidad de Jesús bueno ¿quién es Jesús? el Hijo de Dios mi Hijo amado en el bautismo este es mi Hijo amado escúchenlo ¿si? el Mesías el maestro el maestro el maestro ¿si? entonces es el ungido de Yahvé el Mesías este evangelio nos va a decir la esencia de Jesús ¿cuál es? seguimos evangelio de Mateo se dice se dice que su autor es Mateo el evangelista el recaudador de impuestos el que aparece su historia de su llamado en la Biblia entonces para la lección de Mateo recordemos la palabra de Dios pues fue un escándalo ¿cómo el Señor Jesús va a llamar a un Señor que es ladrón y que recaude impuestos ¿si? entonces se dice pues y muchos autores así lo afirman otros dicen que no era este Mateo sino otro Mateo que era Mateo el evangelio el discípulo el apóstol de Jesús a quien Jesús llamó hace parte de los doce muy bien se escribió hace los años ochenta y noventa después de Cristo los destinatarios son judíos convertidos al cristianismo a diferencia de Marcos ¿cuál es la diferencia de aquí? aquí ya hay una base aquí ya hay una base y por eso vamos a decir después que es el evangelio de la catequesis ¿si? cuando yo tengo una base de fe cuando yo tengo una base de Dios yo sé quién es Dios yo sé quién es Jesús pero me falta como profundizar como que un poco mirar un poco conocer más pero ya tengo una base pues que hay que hacer la catequesis formación ustedes los que están aquí sentados los que nos están viendo por por las redes sociales ya han tenido una fe por eso estamos aquí por eso yo no le tengo que explicar quién es Dios quién fue Jesús quién fue la Virgencita María porque ustedes ya saben eso ya tienen una base de fe una base de vida cristiana entonces ya que sigue esto que estamos haciendo catequesis formación ya no hay que empezar de cero como los catecúmenos que no saben qué es la iglesia que no saben qué es Dios que no saben ¿si? aquí hay que alimentar eso que hay entonces ¿qué es lo que hace Marco? Mateo alimenta a las personas que ya tienen fe los judíos que se convierten en el cristianismo judíos que creen en el Dios con lo que han aprendido en su religión judía sino que pasar a creer en ese Jesús en Cristo muy bien muestra las palabras y hechos que iluminan el camino del cristianismo del cristiano en la iglesia Mateo es muy particular porque enseña los dichos de Jesús las palabras de Jesús la enseñanza es una catequesis es una catequesis todo el evangelio que nos va orientando que nos va guiando sean así comportense así vivan la vida así no juzguen sean así caminen rectamente o sea es un mar de enseñanzas el evangelio de Mateo un mar de enseñanzas para la vida del cristiano para esos cristianos que ya tienen fe pero que quieren seguir caminando que quieren seguir aprendiendo cada día de la vida de Jesús entonces se estructura de la siguiente manera y así pues esto lo dice también el libro que se estructura de estas tres partes la primera es la presentación del Mesías Mateo inicia su evangelio presentando la genealogía de Jesús un hombre que se volvió Dios que se encarnó en una virgen que se llamaba María que estaba desposada con José de la estirpe de David y bueno ya sabemos todo el resto de historia el origen los orígenes de Jesús es el principio después invitación a la conversión y rechazo la invitación a los judíos conviértanse miren se acerca el reino de los cielos por favor y muchos no les importa otros si escuchan su palabra tercera parte es invitación a los discípulos instrucción y exigencias Jesús llama a sus discípulos le dice bueno el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo cargue con su cruz y me siga el evangelio que escuchamos hace ocho días no este domingo sino hace ocho días ¿cuál era? ¿cuál era? un evangelio muy vocacional el que sigue adelante y mira atrás el arado no es digno de mí ¿si recuerdan? muy bien entonces esos son evangelios del llamado de los que siguen a Jesús bueno ¿qué tienen que hacer los que siguen a Jesús? y hay una serie de exigencias el que me sigue no tiene que traer dos túnicas dos sandalias ni alforja váyase libre sin nada señor pero déjame enterrar a mi papá no déjame que los muertos entierran a los muertos y sí ya ay señor pero quiero seguirte pero tengo muchos problemas y esto toma tu cruz y sígueme esa es la enseñanza que nos hace Jesús en el evangelio de Mateo esa parte final del mar Mateo 28 16 20 más o menos es la exigencia para los que son siervos del Señor muy bien y como les decía para culminar ya Mateo es el evangelio de la catequesis así lo dice en la página 46 el evangelio de Mateo se le conoce como el evangelio del catequista porque presenta un material amplio y bien ordenado acerca de las enseñanzas de Jesús es una instrucción para quienes ya habían recorrido la etapa del catecumenado y quieren vivir el bautismo en la comunidad para ello San Mateo presenta una serie ordenada de palabras y hechos que iluminan el camino del cristiano en la iglesia destacan en su estructura los cinco grandes discursos entonces también ahí lo dice en el libro se destacan estos cinco grandes discursos sermón de la montaña que allí es donde da las bienaventuranzas bienaventurados los pobres bienaventurados los mansos bienaventurados los que lloran bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y bueno etcétera ya no la sabemos sermón misional discurso en parábolas reglas de la comunidad iglesia y discurso sobre el fin este discurso sobre el fin es el discurso que llamamos el discurso escatológico y cuando el hijo del hombre venga en fuego y no sé qué yo no he venido a traer paz a la tierra sino fuego y destrucción y no sé qué entonces evangelios que uno dice ay Dios mío esto es Jesús esto es el Jesús que yo creo amor, misericordia un poco evangelios que lo asustan pero es el discurso como dice aquí sobre el fin sobre el final de los tiempos también lo encontramos al final de Mateo seguimos evangelio de San Lucas bueno se dice pues que Lucas tampoco conoció directamente a Jesús no fue discípulo de Jesús sino fue discípulo de Pablo del apóstol San Pablo Lucas pues se decía que este Lucas era médico que era un médico pues que seguía de cerca al apóstol San Pablo y recogió todo toda la enseñanza de pues del apóstol se dice pues que este mismo Lucas fue el escritor del los hechos de los apóstoles también este mismo Lucas entonces la obra de San Lucas el evangelio de San Lucas y los hechos de los apóstoles hay estudios que lo relacionan mucho y que bueno pueden indicar como una similitud en pasajes en versículos en capítulos entonces se dice pues que Lucas también es el autor de los hechos de los apóstoles destinatarios griegos cultos ya vimos ¿cuáles eran los destinatarios de Marcos? paganos convertidos al los de Mateo judíos convertidos al cristianismo y aquí tenemos griegos cultos entonces también los griegos pues no eran judíos ni eran paganos pues digamos que tenían su creencia también en los dioses pero no creían en el dios Yahvé como creemos nosotros ni tenían esa como esa esa influencia de los de los judíos entonces también San Lucas tiene como esa labor de un poco guiar a estos griegos cultos que era gente muy preparada y lo hizo el mismo San Pablo fue al aerópago a predicar a gente pues muy preparada muy culta de estos griegos algunos lo escucharon otros ya casi le aventaban piedras al pobre San Pablo pero para decir que que este tipo de personas no eran esos paganos pues gente del común que no había estudiado que ni sabían la escritura ni sabían leer los hombres nada o nada estas personas si eran muy preparadas estas personas si conocían si sabían si leían si se instruían entonces a estas personas son los destinatarios que va a hablar el evangelista Lucas el evangelio de Lucas presenta la historia de la salvación la preparación el culmen en Jesús el tiempo de la misión y es el evangelio del testigo lo vemos también en la página 47 que dice el evangelio de San Lucas es conocido como el evangelio del testigo evangelizador una de las razones es que su estructura es como una formación gradual del cristiano que se inicia en el conocimiento y la aceptación de la fe hasta ser testigo y por tanto evangelizador Lucas enseña cómo llevar la palabra a quien no cree precisamente por eso Lucas sintió la necesidad de continuar con el libro de los hechos de los apóstoles como decíamos para poder presentar una serie de ejemplos de catequesis y evangelización en la iglesia primitiva entonces es el evangelio de los testigos el evangelio que también así como Marcos nos va conduciendo a fortalecer nuestra fe así como Mateo que es catequizar que es formarnos este nos ayuda a formarnos pero a ser también testigos vivos con nuestro testimonio con nuestra palabra con nuestros gestos nuestras acciones no solamente el evangelio con la palabra sino con nuestra vida propia Lucas nos enseña esto entonces se divide el evangelio pues dice aquí el libro que en tres partes si podemos afirmar esto el tiempo de la preparación comienza la historia del pueblo elegido y llega hasta Juan Bautista si el anuncio de Juan el Bautista el centro del tiempo Jesús como centro de la historia en él se manifiesta plenamente la salvación y tercero el tiempo de la misión iglesia la salvación es ofrecida a todos los hombres este evangelio destaca la misericordia muy bonito el evangelio de Lucas porque se ve teológicamente a Dios que es amor que se da que se entrega del evangelio de Lucas se toma pues la narración de la concepción de María proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador cuando María es concebida por el Espíritu Santo y también es un poco también el nacimiento de Jesús como lo dicen los otros evangelios pero en el evangelio de Lucas tiene una connotación muy especial y muestra ese Dios misericordia Dios amor que se ha derramado por su pueblo que está aquí en medio de su pueblo que se hizo hombre que tanto amó los hombres que se convirtió en hombre para amarlos más y para morir para venir a morir mandar a su hijo para morir en una cruz por amor a los hombres entonces este evangelio de Lucas tiene esa connotación enseñarnos que el amor de Dios y la misericordia de Dios es inmensa continuamos ah no les dije un detalle antes para que continuemos estos tres evangelios que vimos Marcos Mateo y Lucas se llaman los evangelios sinópticos que es sinóptico y según aquí nos narra este libro de ustedes dice palabra que se variva del vocablo sinopsis que quiere decir mirada de conjunto dentro del estudio de la palabra de Dios estos tres evangelios tienen cosas muy comunes pasajes y ahora lo vamos a ver adelante comunes narraciones comunes detalles comunes que cada uno tiene su estilo que cada uno imprime su carácter pero se asemejan en muchas cosas entonces por eso se llaman evangelios sinópticos porque se pueden ver los tres junticos junticos entonces el evangelio de Juan que vamos a ver a continuación pues es una cosa diferente ¿si? entonces dicen que cuando uno va a enseñar los evangelios a los niños siempre les muestra la mano tenemos este chiquito podemos contarlo como hechos de los apóstoles que no es evangelio pero es una continuación de la vida de los apóstoles de qué pasó después de que murió Jesús bueno qué pasó en nuestra vida el surgimiento de las comunidades cristianas el fortalecimiento de la misión vamos a anunciar tenemos a Jesús murió resucitó vamos a anunciarnos a los pueblos entonces podemos decir que el chiquipico es hechos de los apóstoles estos tres que uno está más altico pero que casi tienen el mismo tamaño son los evangelios sinópicos que es Mateo Marcos y Lucas y este que hace parte de la mano pero que está más alejadito es un poco más pequeño más gordito más llenito es el evangelio de San Juan todos hacen parte de la mano ¿cómo no? tienen una misma raíz les fluye la misma sangre tienen las mismas venas arterias etcétera pero son diferentes así es hechos evangelios sinópticos y evangelio de San Juan y ya vamos a ver por qué el evangelio de San Juan es tan diferente muy bien vemos el evangelio de San Juan aquí en esta imagen hay una connotación particular siempre muestran a los evangelistas con unas barbonas así grandes y blancas de los viejitos que están pero Juan siempre lo muestran sin barba o con una barbita muy sencilla ¿por qué? para manifestar que Juan era muy joven ¿si? los otros escribieron ya grandes sobre los evangelios ya pues ya ancianos pero Juan tiene esa connotación de que escribió el evangelio siendo joven entonces para que tengan detalles que podemos resaltar decimos pues que fue escrito hacia los años 95 después de Cristo aproximadamente se dice que fue escrito por Juan el discípulo de Jesús amado también hay muchos estudios que dicen que no que no fue Juan el discípulo amado sino que era una una comunidad que fue escrita ¿si? se dice muchas cosas pero la mayoría de autores afirman que fue Juan el discípulo amado ese discípulo que se recostó sobre el pecho de Jesús ese discípulo que estuvo en la cruz de Jesús con María ese discípulo a quien Jesús entregó a su madre hijo he aquí a tu madre mujer he aquí a tu hijo entonces ese fue el discípulo que escribió este evangelio ¿cuáles son los destinatarios? igual cristianos griegos convertidos al cristianismo muy bien griegos que dijeron vamos a entregar nuestra vida al Señor pueden ser cultos no cultos preparados no preparados gente del común con tal eran griegos pero que querían entrar a la vida de fe en Cristo Jesús entonces la obra teológica sobre Jesús se le cataloga al evangelio de San Juan ¿por qué la obra teológica? porque a diferencia de estos tres ¿sí? el evangelio de San Juan tiene una mirada más amplia de la vida de Jesús de la teología de ese Dios que se manifestó que se hizo hombre y amplía la visión eso se ve un poco más en exégesis en hermenéutica o en estudio bíblico a profundidad pero así podemos decirlo en ciencia cierta es una mirada más amplia más amplia por eso ahorita lo vamos a explicar cada uno de los evangelistas tiene un signo ¿sí? y Juan tiene el águila que el águila vuela alto y tiene un vuelo alto no rastrero aquí por debajo sino alto una visión panorámica de la vida de Jesús es el evangelio de Juan entonces es el evangelio del cristiano maduro aquí ya no es el cristiano que que está empezando a dar los primeros pasitos o que no sé nada de la fe y apenas me voy a escribir o que ya sé de la fe y me quiero catequizar y esto y no aquí es para cristianos que ya tienen una fe sólida una fe que ya se ha catequizado que ya se ha formado y que quiere seguir ahondando entonces cristianos de una fe sólida y se organiza así como lo dice aquí el libro nuestro dice libro de los signos y libro de la pasión y gloria el libro de los signos contiene siete hechos extraordinarios realizados por Jesús y el libro de la pasión y gloria refiere la pasión y la resurrección que tiene de particular el evangelio de San Juan que es más minucioso más minucioso que el evangelio de Marcos de Mateo y de Lucas por eso ustedes se darán cuenta que el viernes santo siempre se lee la pasión según San Juan y el domingo del Ramos se lee también la pasión pero no de San Juan entonces ahí varía depende a cada año un año se lee de Marcos otro se lee de Lucas otro se lee de Mateo pero siempre el viernes es la pasión de Juan ¿por qué? porque narra más detalles y ojalá ustedes compararan la pasión del evangelio de Lucas de Marcos y de Mateo y la de San Juan y se dan cuenta que hay detalles que solo los dice Juan y que en los tres evangelios no está los cuatro narran la pasión Juan, Lucas Marcos y Mateo pero en el evangelio de Juan la pasión está más desmenuzada y entonces sacó la espada y le cortó la oreja y esa persona se llamaba Malco en los otros evangelios no dice que se llamaba Malco solamente en Juan Malco y luego agarró Jesús la oreja y se la apagó y lo curó y la oreja pegó y detalles muy específicos que San Juan solamente nos narra y ni Lucas ni Marcos ni Mateo nos narra entonces en general Juan tiene una visión más amplia es una visión más amplia más abrazadora pero más minuciosa de detalles muy particulares ahora vamos a ver un video que complemente esta explicación que he tenido para que pues para que podamos tomar atención y apuntar también detalles de pronto que se me hayan pasado de la explicación tiene audio este vamos a ver a ver por el pasado y presente católico en México las muestras arquitectónicas y artísticas de esta fe son bastas por lo que nuestros viajes muchas veces representan una parada muy atractiva el catolicismo surge en un mundo analfabeta en su mayoría por lo que las imágenes y símbolos fueron una sencilla pero práctica manera de explicar sucesos y personajes a los fieles afortunadamente en la época actual han crecido los niveles de alfabetización y la apertura religiosa pero ahora los símbolos pasan casi desapercibidos se ha perdido la costumbre de entender portadas e imágenes en esta serie de videos conoceremos algunos santos y sus símbolos para poder reconocerlos en nuestras visitas a estos recintos bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de iconografía religiosa de en breve viaja y aprende pechinas son elementos ubicados entre la base circular de una cúpula y un espacio inferior de planta cuadrada en este espacio de la construcción observaremos comúnmente nuestras visitas a templos de culto de ramas del cristianismo representados a los cuatro evangelistas o de igual modo en vitrales los cuales analizaremos en este video la palabra evangelio proviene del latín evangelium y este a su vez del griego evangelion que significa buena noticia en la religión cristiana los evangelios narran la vida y la palabra de Jesús en el inicio del cristianismo se recogen las predicas de Jesús de Nazaret para hacer una compilación de textos centrados en su vida mensaje muerte y resurrección estos escritos forman parte del nuevo testamento de la biblia cristiana la iglesia reconoce cuatro autores que son llamados los evangelistas y sus escritos son llamados evangelios canónicos y cada uno se identifica por el nombre de su autor y estos son Mateo Marcos Lucas y Juan se ha estimado su fecha de escritura entre el año 65 y 100 después de Cristo a pesar de que se han descubierto otros evangelios no son aceptados por la doctrina cristiana en ninguna de sus ramas incluida la católica la ortodoxa la anglicana y la protestante y son llamados evangelios apócrifos por ser controvertidos a los cánones establecidos como los descubiertos en la localidad egipcia de Nakhamadi escritos en copto y que se alojan en el museo del Cairo y que son radicalmente diferentes los cuatro evangelistas iconográficamente son representados cada uno por un símbolo y son llamados tetramorfos palabra que deriva del griego y significa cuatro formas que son las siguientes Mateo también conocido como Mateo Levi Levi de Alfeo o Mateo el apóstol su nombre viene del hebreo Matanja que significa donde Dios formó parte del grupo de doce seguidores de Jesús llamado los apóstoles solía ser un recaudador de impuestos para los romanos por lo que en ocasiones en su iconografía aparece una bolsa de dinero o un tablero de contar y es patrono de los banqueros fue muerto por una espada por lo que es otro de sus símbolos o en ocasiones se representa un hacha o una alabarda su evangelio fue el más utilizado en la tradición cristiana primitiva y su objetivo está enfocado en dar a conocer a los judíos que en Jesús de Nazaret se cumplían todas las profecías del antiguo testamento acerca del Mesías su atributo iconográfico como evangelista es el de un hombre o un ángel pues inicia sus escritos citando la genealogía de Cristo como el hijo del hombre Marcos también conocido como Juan Marcos su nombre hebreo Juan significa la bondad de Dios y Marcos el martillo era capaz de leer y escribir en varios idiomas es patrono de los abogados notarios y cautivos fue discípulo de San Pedro al que acompañó hasta su ejecución y después acompañó Pablo de Tarso o conocido como San Pablo fue obispo de la iglesia de Alejandría y no se sabe con certeza si murió de causas naturales o hay versiones que indican que fue martirizado y arrastrado del cuello por caballos en Alejandría en su evangelio recopiló muchas de las tradiciones orales ya que él no fue testigo de la vida y prédica de Jesús su evangelio es corto y fácil de entender haciendo hincapié en reconocer la cruz es el historiador de la resurrección y su figura es representada por un león símbolo de la resurrección basado en un mito que dice que los cachorros de león nacen muertos pero regresan a la vida después del tercer día cuando su padre respira sobre ellos además se le representa con una pluma en una mano y el evangelio en libro o pergamino en la otra Lucas su nombre significa luminoso o iluminado de latín luce que significa luz era médico de profesión y también acompañó a San Pablo y fue el único escritor del Nuevo Testamento que no fue israelita sino griego y tampoco fue testigo presencial de los hechos narrados enfoca su evangelio en la acción de orar siempre y se encamina al consuelo la amabilidad y la comprensión su evangelio es el que relata acerca de la vida del niño de Jesús y su estilo literario se considera excelente a lo largo de la historia de su vida se sabe poco y se le suele representar en la iconografía pintando a María y a Jesús y hay quien cree que tenía habilidad para la pintura presentarlo pintando viene del hecho de saber describir muy bien a los personajes en sus textos por lo que es patrono de los artistas su símbolo evangélico es el toro pues en sus escritos comienza narrando el sacrificio de un ternero por Zacarías padre de Juan el Bautista Juan se desempeñó como pescador y hermano de Santiago el Mayor formó parte de los doce apóstoles siendo el más joven y el único que no murió martirizado era uno de los más apegados a Jesús y al que le encomienda a su madre en el momento de la crucifixión en la iconografía se le representa muchas veces recostado sobre el pecho de Jesús y se le distingue como el discípulo amado de este y a su lado en la última cena su evangelio es el más profundo contemplativo y teológico y no es comparable a los demás evangelios salvo pocos pasajes también se le ha atribuido el apocalipsis y tres epístolas pues están firmadas solo por Juan pero se pone en duda histórica que haya sido la misma persona siempre se le representa siendo el más joven de los demás evangelistas de ahí que se represente sin barba y sus atributos son el cáliz o un dragón que representa el veneno porque en un pasaje de su vida se le retó a su fe bebiendo un veneno el cual bebió sin dudarlo al final esta bebida no hizo estragos en él otro atributo es el libro por su faceta de escritor y en el evangelio es representado por un águila pues es el más abstracto y tiene una visión bastante diferente vista desde lo más teológico haciendo referencia a la panorámica que las águilas tienen desde las alturas recuerda que puedes suscribirte al canal para ser notificado acerca de él bueno muy bien veíamos en el video y a mí me gusta también siempre presentar este material audiovisual si tenemos esto que antes no lo teníamos pues hay que aprovecharlo y eso también nos ayuda mucho para ampliar con imágenes videos voces como lo que hemos visto no solamente quedarnos en la teoría en los libros sino también ampliarlo con materiales audiovisuales entonces veíamos en el video los cuatro evangelistas San Marcos ¿con qué se representa? con un león ¿por qué el león? el símbolo de la resurrección muy bien ahí decía un mito un mito que pues que los leones al nacer que nacen muertos pero que con el soplo de su creador que renacen otra vez está bien el mito pero más que todo es enfocado en el león de la tribu de Judá ¿y quién es el león de la tribu de Judá? Jesús el que venció las cadenas el que nos liberó el que resucitó es el león que narra que representa pues el evangelio de Marcos Mateo ¿con qué se representa Mateo? con un ángel con un ángel ¿por qué? porque inicia el evangelio de Mateo con muy bien con la genealogía de Jesús mostrando a ese Jesús que es hombre ¿sí? hombre Lucas ¿con qué se representan? ¿con un qué? con un toro hay unos dicen que es un buey o es un toro ¿por qué? ¿por qué con un toro? muy bien inicia su relato en el templo ¿sí? con el sacrificio de pues un toro un animal por parte de Zacarías ¿sí? Zacarías y ya después la narración nacimiento de Juan el Bautista etcétera y San Juan ¿con qué es representado? con el águila muy bien muchas veces vemos en las iglesias y en México en la ciudad de México es muy rico eso porque hay iglesias muy antiguas que tienen ese estilo que les mostraba ahí el video en el centro tiene como una especie de cúpula ¿cómo es que se llamaba? eso ya se me olvidó ¿la qué? ¿la qué? una como no, la cúpula sí pero las esquinas ahí la mencionan en el video tienen un nombre específico en esas esquinas siempre están los evangelistas y de pronto si ustedes van al centro van a una iglesia busquen la cúpula y miren ahí están los evangelistas con su rostro y con el símbolo el águila el toro el ángel y y el león entonces nuestra iglesia Cristorio no la tiene San Francisco tampoco la tiene pero sí eso se ve en las iglesias muy antiguas que son de ese diseño y en Europa uff es muy popular verlas los cuatro evangelistas porque son los que guían los que sostienen también la iglesia con los relatos de Jesús muy bien entonces aquí como para terminar este sencillo tema de de los evangelistas ¿qué vamos a hacer a continuación? yo los quiero invitar a que vamos a dividirnos por tres, seis, siete grupos a ver cuántos somos uno, dos, tres somos dos, cuatro, seis, ocho diez, doce, catorce dieciséis, dieciocho veinte, veintidós veinticuatro veintiséis ¿cómo hacemos para dividirnos? serían de a cuántos son siete grupos todos trajeron biblia ¿cierto? bien vamos a poner en práctica todo lo que ya los organizo vamos a poner en práctica lo que hemos visto ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una comparación de textos vamos a poner en práctica lo que hemos visto nada de ay que se quedó que muy bonita la charla del seminarista y que sí ahora van a participar ustedes con su síntesis de los evangelios vamos a tocar la palabra de Dios vamos a leer la palabra de Dios vamos a ir a comparar la palabra de Dios entonces a cada grupo le va a tocar una especie de de bueno un pasaje elección de los discípulos que está en Mateo Marcos y Lucas multiplicación de los panes y de los peces está en Mateo Marcos y Lucas transfiguración de Jesús Mateo Marcos y Lucas entrada a Jerusalén Mateo Marcos y Lucas Jesús expulsa del templo Mateo Marcos y Lucas y la curación del ciego Bartimeo esto fue lo que se quise tomar pero hay cantidades no metemos al evangelio de San Juan porque pues ya es un poquito más diferente si hay textos que están en los cuatro pero ya es más complicada la comparación entonces vamos a hacerlo en los evangelios sin ópticos vamos a comparar entonces podemos hacernos grupos de día tres o día cuatro yo creo que día tres bueno cuatro sí sí quieren los que están aquí atrás a ver ustedes dos los día dos ahí ya se hacen bolita por favor ahí listo ahí aquí ustedes tres y la señora cuatro aquí ustedes tres y usted miren si hacen bolita ahí organícesen ahí para que queden en bolita corran las sillas a ver usted la señora atrás usted usted y usted sí usted muy bien a cuatro ahí cuatro grupos van uno dos tres cuatro allá ustedes tres atrás con el señor y aquí todos estos por favor a ver no trajeron biblia pero ahí les prestan todo y nos prestamos ahí ahí nos hacemos aquí con si quiere usted unarse a este grupo abrase un poquitico más para que bueno no sé si es mejor que se dispersen un poco más porque van a hablar van a leer van a platicar entonces muy bien ya les voy a distribuir ya están los grupos listos a ver ¿cuántos grupos somos? tómenle tómenle fotos ya están uno dos grupos tres grupos aquí cuatro y allá uno ok ¿cómo están? acá están ustedes en la esquina ¿sí? con los de la esquina por favor eso así entonces quedaron uno dos tres cuatro bueno cinco vamos a escoger entre los temas aquí bueno muy bien este primer grupo se va a llamar San Lucas ya saben cuando yo diga grupo San Lucas ahí mismo dicen todos salen ahí el grupo de allá San Marcos a ver San Mateo no qué ánimo a ver este San Juan y el día le tocó Hechos de los Apóstoles muy bien ¿dónde está el Evangelio de San Juan? si se acuerdan o no a ver San Juan San Lucas San Marcos bueno ustedes o ellos a ver Marcos y Mateo 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 Hechos de los Apóstoles Lucas Mateo Marcos bueno muy bien ya saben le voy a pedir el favor que Hechos de los Apóstoles va a ver la curación del Ciego Bartimeo tengan ahí presente ya les voy a explicar los pasos para todos los grupos sepan que ustedes les toca Ciego Bartimeo Lucas multiplicación de los panes y de los peces muy bien Mateo Transfiguración de Jesús Marcos elige a sus discípulos elección de los discípulos y Juan entrada en Jerusalén si a ver que le tocó a Hechos de los Apóstoles chico Bartimeo al Evangelio de San Juan entrada a Jerusalén a Marcos a Mateo y a Lucas bueno que vamos a hacer se van a distribuir dentro del grupo de ustedes para que uno busque Mateo otro busque Marcos y otro busque Lucas lo van a leer los tres los tres relatos allí en su grupo y que van a hacer yo traía aquí en mi computadora los pasos pero se los voy a decir para que tomen la nota que vamos a poner personajes de los tres relatos y entonces ustedes van a decir no pues que en el de Lucas hablaba de del apóstol Pedro en el de Marcos también en el de Juan también en el de Mateo también pero en el de Mateo hablaba de Pedro y también de Juan pero en el de Lucas y en el de Marcos no hablaba de Juan solamente es que de Pedro entonces quiero que me resalten esos detalles personajes que se resalten en uno sí y en otro no puede pasar puede verse muy bien personajes segundo lugares en Marcos salieron de Jerusalén en Lucas llegaron a Jerusalén en Mateo llegaron al lugar no pues que Mateo no dice Jerusalén pero los otros dos dicen Jerusalén entonces Marcos no dice un lugar específico sino que dice que llegaron al lugar esos detalles son quiero que los que me digan muy bien lugares personajes y después vamos a ver ahí cosas comunes cosas comunes no ves que en la transfiguración suben todos al monte en los tres relatos dice Marcos, Mateos y Lucas dice suben todos al monte muy bien y entonces se le vio los destellos al Señor que alumbraba los tres dicen que se le vio los destellos resaltar los detalles del texto y también diferencias diferencias esas cosas vamos a hacer diferencias ah es que en el evangelio dice que que se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el de Lucas pero en el de Marcos no dijo ninguna voz pues solamente que se oyó una voz del cielo pero no dijo que este era mi hijo amado esos detalles quiero que resaltemos para mirar la diferenciación de los tres textos yo sé que ustedes algunos son catequistas otros son de los grupos de la parroquia y no estamos como el evangelio de Marcos hablándole a los que apenas están iniciando la fe ni como en el evangelio de Mateo a los que ya han iniciado la fe pero pues ahí están fortaleciendo no yo estoy hablándole a los del evangelio de San Juan a los que tienen una fe firme los que se han preparado los que vienen a Cefalai cada ocho días por eso quiero unos trabajos impecables y al final cuando vayamos a terminar van a elegir un representante de cada evangelio de ustedes que va a venir a decir a nosotros nos tocó la curación del ciego Bartimeo y los pasos que usted dijo son estos ta 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 resaltamos esto 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 y aquí va a venir un representante a dar lo que dijo el grupo entonces manos a la obra y a leer a estudiar la palabra de Dios a trabajar los evangelios en la casa si nos están viendo también por favor pónganse nada a escoger cualquiera de estos de estos relatos vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Bueno, vamos terminando en los grupos, por favor, cinco minuticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se hace? ¿Este tiene que ser corta? ¿Por su? Ah, sí. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Este tiene que ser un pediátrico? Sí. ¿Es mejor de lo que yo soy? ¿Este tiene que ser un pediátrico? Yo estaba pensando en el pediátrico. Si cada uno lo hizo uno particular, podemos hacerlo en esta casa con tres o cuatro, porque... ...y todo eso. Bueno, eso me ha chapado hasta aquí, pero... ...pero sí. ¿Este tiene que ser un pediátrico? Ah, bueno. Entren a dos, los que tengas de ya... ...los que tengas de... ...no hay un pediátrico. ¿Este tiene que ser un pediátrico? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, ya, vamos a hacer. Oye, si tienes un pediátrico... Bueno, muy bien. Ya vamos terminando. Este es un trabajo que nos podemos quedar, si quiere, todo el día analizando, platicando, viendo los detalles, porque es un trabajo muy minucioso. Un trabajo muy minucioso que tenemos que hacer. Me dicen que aquí hay cafecito y galletitas para, como dicen en México, galletitas. Colombia decimos galletitas para compartir. Pero antes yo quiero que hagamos como el ejercicio para que vayamos sintetizando, vayamos terminando nuestro curso de formación y también los que nos ven en casa, vayamos terminando como este espacio. Entonces, voy a llamar así para que salga el representante de cada comunidad y va a explicar de manera sintética el trabajo que han hecho. Y vamos nosotros a poner mucha atención y a poner mucho cuidado. Bueno, que pase al frente los hechos de los apóstoles. ¡Bravo! ¿Quién es el representante de los hechos? A ver, representante de los hechos. ¡Ánimo! 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 Bueno, muy bien. Vamos. Gracias. Bueno, nosotros nos tocó sobre lo que es la curación del ciego Bartimeo y pues en Marcos por ejemplo tenemos en los personajes en Marcos si nos dice cómo se llama el ciego en este caso si nos dice que se llama Bartimeo pero en los otros dos que en Mateo y en Lucas nada más en Mateo nos habla de dos ciegos ajá pero no tiene nombre y en Lucas no más nos habla de un ciego y de Jesús como personaje, ¿no? de los personajes principales. Los lugares en Marcos nos dice que es en Jerico en Mateo nos dicen que salieron de Jerico y en Lucas nos dice que era cerca de Jerico ajá esos son los lugares y los detalles y los detalles pues en los tres en los tres tanto en Marcos dice que clamaba a Jesús que lo ayudara ajá y este en en Mateo también igual clamaban a Jesús los dos ciegos clamaban a Jesús para que le les ayudaran y en Lucas también pues ahí sí hay mucha similitud también en los tres en cuanto a los detalles pero dice que por ejemplo en Marcos dice que saltaba de alegría saltaban de alegría la gente los callaba pero este pues aquí también decía que la fe la fe del ciego pues lo salva, ¿no? precisamente y algo que tenían de similitud con Mateo y con Lucas es que su fe lo salvaba su fe lo salvó ajá y este lo que sí también es que en los tres es que la gente siempre los cayó en uno en el de Marcos los callaban pero los este pero en en Lucas por ejemplo los callaban pero los los este ¿cómo se llama? reprendían exactamente entonces si tienen algo de similitud más que en Marcos digo bueno es si nos dice de un nombre en los otros dos no nos dice qué nombre eran los qué nombre tenían los ciegos y bueno en los tres participa Jesús ajá y los lugares pues es cerca de Jerico y Jerico en los detalles pues los tres clamaban a Jesús saltaban de alegría su fe los los este los este los salva y este y bueno creo que es esa parte un aplauso un aplauso por el seguimos con el evangelio de San Juan a ver representante de San Juan bueno venga pues San Juan San Juan venga representante de San Juan ah pues bueno nosotros en en Mateo que pasaje le explicó este la entrada a Jerusalén entrada triunfante a Jerusalén dice en Mateo en Marcos Lucas los tres entraban a Betfajer y Betania y que tenían en común un burrito todos hablaban de un burrito ¿Quiénes entraron? Los discípulos y multitudes Hasta ahí eran igual Solo una cosa que no estuvo en los tres En Mateo no regresó a Betania Y en Marcos regresó a Betania con los discípulos Muy bien, excelente Excelente trabajo, seguimos con el Evangelio de San Lucas A nosotros nos tocó la multiplicación de panes y peces Y bueno, nos dimos cuenta que el Mateo Nos dieron varios personajes, que fue Jesús La gente, los enfermos, los discípulos Y nos especificaba que había mil hombres Sin contar mujeres y niños A cinco mil, perdón En Marcos y Lucas solamente nos hablan los discípulos La multitud y Jesús Y en lugar nos habla Que Mateo y Marcos Un lugar despoblado Y en Lucas nos dice el lugar que es Betzaida Y en las cosas comunes, pues es la mayoría Que nos dice que dos peces y cinco panes Doce canastos de sobra Los cinco mil hombres Y que despida la... Que los discípulos le dicen a Jesús Que despida a la gente Para que pues vayan a comer y quedarse en otro lugar Porque ahí no había nada Y pues cuando bendice los panes y los peces Que hace la bendición y mira al cielo Y en las diferencias En Mateo nos dice que sanó a los enfermos El Marcos nos habla sobre Que bueno, que estaba hablando Jesús Sobre las ovejas sin pastor Y también nos especifica que Dividieron en grupos de cien y de cincuenta Y en Lucas Que Jesús les estaba hablando Sobre el reino de Dios Y que sana a los que lo necesitan Seguimos con Mateo San Mateo Vamos a ver muy bien el ejercicio Lo hicieron muy bien los grupos Vamos a escuchar Bueno, los personajes nos hablan de los mismos Los textos nos hablan de Pedro, Santiago, Juan Elías, Moisés y el principal Jesús En lugares pues que fueron a una montaña a orar Diferencias Bueno, un evangelista nos habla de seis días Y Lucas nos habla de ocho días Después de unos discursos que dio Es una diferencia Hablan también una diferencia En un texto dice Este, hagamos tres chozas Y en otro dice Hagamos tres tiendas Y similitudes Bueno, apareció una nube Los discípulos estaban atemorizados Y este, con Y características principales Bueno, que salió una voz de la nube Sus vestidos resplandecientes Y sus ropas Blancas Que ningún Nadie podía blanquear Y esos son nuestros Nuestros trabajos Un aplauso Y vamos con el último grupo San Marcos Bueno, a nosotros nos tocó Elige a sus discípulos En Mateo Encontramos Bueno, Mateo, Lucas y Marcos Encontramos A Jesús Andrés Simón Juan Y a Santiago Y en todos Encontramos Acevedo En lugares En Mateo Encontramos A la orilla A la orilla Del lago de Galilea En Lucas Encontramos Este A la orilla Del lago De Genesare Y en Marcos Junto al lago de Galilea En aspectos comunes En Mateo Encontramos Pescadores Que Bueno, que seguían A los pescadores Igual hablaban de Acevedo En Lucas Encontramos El llamado De los pescadores Y en Marcos Encontramos Que Todos Siguieron a los pescadores Dejaron Y todos Lo siguieron Y diferencias Entre los tres Es la pesca De milagros Y la muchedumbre En Lucas Y ya Ese fue Un aplauso Muy bien Ya han visto Pues ustedes Este ejercicio Que ha sido sencillo Porque se podrían Resaltar más pasos Se podría resaltar La acción La introducción El conflicto Así se llama Y de cada uno De los evangelios Podemos resaltar eso Y de cada pasaje Entonces yo los invito Para que les quede de tarea Para dentro de ocho días Por favor Cada uno va A escoger Dos Pasajes De estos Que no le tocó A su grupo Los dejo a libre elección Ya sea Que voy a escoger Multiplicación De los panes y peces Y la curación Del ciego Bartimeo ¿Sí? Y realizan los pasos En su cuaderno También Entonces Acuérdense Personajes Lugares Aspectos comunes Y diferencias Podemos hacer una lista Tiempos verbales Tiempo Específico Conflicto Acción Si hay curación Si no hay curación La reacción de la gente O sea Podemos hacer muchos aspectos Pero por ahora Es la tarea Lugares Personajes Aspectos comunes Y aspectos diferentes De dos De cualquiera De estos De estos dos textos Para que quede tarea Para dentro de ocho días Como crecimiento Bueno hermanos Lo que hemos acabado de hacer Es una Aproximación A los evangelios Hay libros Enteros De un solo Versículo De la Biblia De un solo capítulo Ejemplo Curación del ciego Artimeo Marcos 10 46 52 De este Pasaje De este No de estos De este Hay libros Enteros Entonces lo que acabamos De hacer es Una aproximación Cita A lo que es El estudio De la palabra De Dios Muchas veces Podemos hacer un estudio De la palabra De Dios Un poco Espiritual Y está muy bien Ah que la lección Divina Que me dice El evangelio Cómo lo puedo aplicar A mi vida Cómo lo puedo Llevar a la vida Cotidiana Pero este tipo De estudio Que acabamos de hacer Es una aproximación No tanto espiritual Sino un poco Más bien académica De la palabra De Dios El resaltar Los personajes El resaltar Los tiempos El resaltar Hacer la comparación De cada uno De los tres textos De los tres evangelios Sin ópticos Y eso que nos le metimos Juan Porque si hubiéramos Metido Juan Pues hubiera sido El detalle Más diferente Y detalles más específicos Y bueno Pero lo hicimos Con estos tres evangelios Entonces Esto es solamente Una aproximación A lo que es el evangelio Y nuestro tema De hoy Que es el número siete Pues yo digo Que es la síntesis De la síntesis De la síntesis Es lo más sintético Lo más general Porque de esto Podemos hablar Todo un semestre Si quieren Y cada martes Podemos hablar Y nunca terminaríamos Porque es un tema Muy, muy extenso La palabra de Dios Es un tema muy extenso Y eso que son Solamente los evangelios Luego sigue Las cartas paulinas Las cartas católicas Los hechos de los apóstoles El apocalipsis Hay bastante tema Y aquí Pues en el tema siguiente Que ya es Más o menos Los hechos de los apóstoles Y la carta de San Pablo También queda como consecución Al El Nuevo Testamento Hoy dimos apertura Al Nuevo Testamento Con Los evangelios De Los evangelios sinópticos Y el evangelio De San Juan Y ya dentro de ocho días Vamos a ver Hechos de los apóstoles Y Cartas de San Pablo Solamente es una Aproximación A lo que es El Nuevo Testamento Entonces no sé si El gal tiene una pregunta Algún aporte Para que vayamos Finalizando Nuestro Nuestra Escribe El pasaje que quiera Y escribe las citas bíblicas Lo van a hacer en su casa Si tienen varias Biblias también Eso es otra cosa interesante Comparar las traducciones De la Biblia La Biblia de América La Latinoamericana La de Jerusal Ah, tómele La de Jerusalén La Canteras Iglesias La Biblia de Alonso Chequel Bueno, etcétera Comparar todas las traducciones De la Sagrada Escritura También es una cosa Muy interesante Porque en las diferentes traducciones Cambian también las palabras Otro trabajo que hay Entonces Pero por ahora Escojan dos De los pasajes Y lo comparan Con los pasos que hemos hecho En cada una de sus casas No sé si alguien Tiene otra cosa para decir Si no, ya hacemos La oración final Yo también te doy dos avisos Ah, sí, yo creo que sí Para que terminemos con la oración Sí Por favor Avisos parroquiales Rápido, rápido Recuerden que para el cafecito Pues bueno Necesitamos su colaboración A ponerse de acuerdo Por favor con Helenita Helenita Alza la mano Para que todos la ubiquen Helenita Helenita Vega Perdón Helenita Vega Este, para que Bueno, si está en su disposición Donarnos algo Pues es para todos Así que no se vayan a ir Si su cafecito Las tareas anteriores Por favor Todas en físico Todas en físico Me las dan a mí Ya les he puesto en el chat El recordatorio También va a venir esta Tereita de recordatorio Para que Este Nos las hagan llegar Y dentro de ocho días Vamos a tener dos temas El ocho Y el nueve Entonces Dice Dice Juan David Es una Síntesis De la síntesis Sí Para que lean Los dos Dos números El ocho Y el nueve ¿Sale? Muchas gracias Pues bueno Vamos a darle gracias a Dios En esta ocasión Vamos a ponernos en pie Ahorita Pues si quieren Yo les dejo la La presentación Y se las puedo enviar También para que las compartan Por el chat Y así también puedan Interiorizar un poco En lo que hemos Lo que hemos hablado Vamos a darle gracias al Señor Vamos a cerrar nuestros ojos Un momentito Y le vamos a decir Gracias Señor Por esta oportunidad Que nos das Por reunirnos En tu presencia Porque todo lo que hacemos Es para ser mejores cristianos Todo lo que hemos visto hoy Es para aprender más de ti Para acercarnos más a ti Para poder compartirlo En nuestras parroquias En nuestras comunidades En nuestros grupos Para que todo esto Que hemos podido aprender Y que seguimos aprendiendo Cada martes Y todos los días De nuestra vida Sea para honra Y alabanza tuya Te pedimos Jesús Que nos hagas dóciles A tu espíritu Que podamos ser cristianos Comprometidos con tu iglesia Que podamos darte Testimonio de nuestra fe A todos nuestros hermanos Y podamos a través De nuestro testimonio Así como lo hicieron Marcos Lucas Mateo Juan Tantos discípulos Tantos apóstoles Que convirtieron a mucha gente Con su testimonio Que nosotros también Por nuestro testimonio Y nuestra palabra Podamos convertir A muchas personas A ti mamita María Te entregamos esta noche Cada uno de nuestros proyectos Virgencita de Guadalupe Tú sabes Conoces Nuestro corazón Y sabes que Te amamos Y esta noche Te bendecimos Y te lavamos Diciendo juntos Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros Pecador Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dulce madre No te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo A todas partes Solo nunca nos dejes Ya que nos proteges Tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén A todos Muchas gracias Por la asistencia Fue para mí también Un placer Compartir este sencillo tema Con ustedes Y bueno Ojalá que nos veamos En otra ocasión Les agradecemos mucho Feliz noche Gracias Un aplauso para todos Ahí quedan las diapositivas Para que les quiera Acercarse un poquitico más Y ver De cerca Y apuntar Gracias